Bueno amigos aquí nuevamente en mi canal Dándoles ahí y compartiéndoles un poco del desfile de Ocos Aquí en Ocos, en las playas de Ocos Ahorita estamos tomando, dándoles para que ustedes también puedan ver y apreciarlo El desfile navideño de acá de Ocos, Ocos San Marcos Bueno, aquí vamos a ver un poco del desfile navideño Bueno, por supuesto, vamos a ver un poco del desfile navideño Bueno, por supuesto, vamos a ver un poco del desfile navideño Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver una linda dama que pasa del alto santa Le gana otra gorrita, a ver, le vamos a poner con la canción bien bonita Esto, miren nada más, miren nada más que fuerte Miren nada más cómo lo puede, mire eso Vamos a ver, gritos, miren nada más que hoy es un desfile navideño No sé, no aparece nada más que usen A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, que os ame a ver A ver Calvucita, calvucita señor Este calorcito lo amerita Y se lo merece, vamos con todo Yo creo que estoy comentando Pero creo que no me escuchan Pero bueno, ahí por la huya No me van a escuchar Pero ahí tiene la banda Ahí está Vamos a ponerle otra Para quedarle la nena Ahí está, oiga Vaya, suéltela, suéltela Que vaya de suelta Eso 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 ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver pues también están participando los triciclos o con taxi como les decimos pero ahí también hay un pango en el desfile navideño en este día de hoy sábado primero de diciembre ya empezamos el mes de diciembre ya con un desfile aquí en Ocos, el municipio de Ocos San Marcos donde está la hermosa playa una playa lindísima que pues esto se va a topar el primero y el 25 de diciembre y el primero de enero se topa esta playa, muy bonita muy bonita esta playa y aquí seguimos con el desfile y ahora ¡Bien! 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 ¡Van! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, yo creo que esto ya es lo último. Que viene quedando ya del desfile. Porque. No, todavía falta vienen más allá atrás. Estoy mentiroso yo ahora. Todavía falta. Que vaya. Que vaya. Que vaya. Cuida. Que vaya. Que vaya. Ya. Esta banda es de Catarina San Marco, vinieron unas bandas de afuera, no son de acá del municipio de Cos, pero vinieron a dar un saco de acá. ¡Gracias! Y seguimos, seguimos con el desfil de Navidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.